Música 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ministro, por favor. Gracias. Señor Tomás Guinti, Embajador Extraordinario de la República de Venezuela. Vuestra excelencia, permítame entregar las cartas credenciales como embajador entretenida en Slovenia es un gran honor y es un gran placer. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Y me queda un código de embajadores extraordinarios y peligros de ese año de la República de Camila. Su Excelencia. Su Excelencia. Andegona, que puse a tu opinión. Tengo el honor de presentarle a usted. De letra de tu favor, maestro. Gracias. Y la honra es por qué me. Me pregunto a tu favor. Gracias. 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 Gracias.